Lógralo, loco, lógralo Lógralo, lógralo Hay que vantarlo Sabalo Vamos a pasar allá abajo Levanta vara, levanta vara, mano Yo creo que tienes que pasarte para acá abajo Yo creo La garrita de la fuerte Ah no, está apretadito Sabalo, toro Sabalo, sabalo Me ha brincado Me quejo un jurel Porque está cabeceando No lo muevas Ah, pero está grande Sí Sí, sí, toro Ya me sentí la cabeza Ahí vienen los en la lancha ¿Está grabando cuando me comió? No, enseguida grabé Sí Sí Déjate grabar por acá, mano ¿Con qué jing lo pegaste, Marti? Si no es indiscreción Está cercano a las piedras, loco Estamos grabando al Pinochet Como por acá, mano Aguas, mano Aguas Aguas, loco Lógralo Lógralo, Marti Cuidado, cuidado Piénselo bien, eh Te voy a dejar caer, mano ¿Estás pegado? Sí, pero está clavado De aquí Sí, sí Se ve Se ve el hilo Amigos, pues aquí tenemos Al compañero Martín Martín ¿Cómo estuvo, mano? Sorprendente, mano Sorprendente O sábalo o toro No sabemos Ahorita le tiré Y el sábalo me tiró Pero ahorita comió de nuevo Ahí trae Pes en línea Ábranse tantito, porfa ¿Qué pasó, Tetro, no? Sí Ahí está ¿Qué fue? Trenzado Trenzado, mano Líder Me rompió ya una piedra Se llevó Venganse a pescar, banda WR3 Pesca, cuaxa Salve, mano Armas, ahora más armas ¿Cuál se llevó? El que me dice Mira, mira, mira Mira Ahí lo tengo, 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 tengo Está bueno Está bueno, está bueno Está grande Está grande, mano Está bueno Parece Aquí estamos en zona peligrosa, chavos Así que vamos a A remolcarlo Mande No, mano Ya, acá está cerca Acá está cerca Sí, sí, sí Ya lo vi, ya lo vi Ayúdame, Marti Acá viene, acá viene Está mediano, está mediano Pero, pero está guerrero Jurel, Jurel El tuyo estaba más grande, mano ¿Eh? ¡Yanky! ¡Woo! ¡No, está buenísimo, mano! No, el tuyo estaba más maniaco, mano ¿Eh? Gracias, mano ¡Woo! Esto es Truffle, sin cuaxa Ahí está, Plata Gracias, Marti Gracias No, man, así Están aso bestias Ármale tú, mano Ármale Déjamelo, agarro de la calle No, 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 no No, no, no Ya Órale ¡Yanky! Mano, tú dame una foto ¿La puedes mandar? Espérame Espérame Espérame, espérame Ah, por favor, mano ¿Qué es? 60 gramos, azul Mano, tú tírale Cuando esta madre está conmigo Tienes, lo que sea que le tires, mano Lo agarra Mira Amigos, pues aquí como pueden ver Fue con un jigsito Ahí de De pesca cuarza Un jigs fior de 60 gramos Le pusimos líder de acero Porque estábamos buscando las barracudas No andan comiendo Andan los sábalos que Igual junto con los jurel Ya de buen tamaño Miren Pusen ahí el tamaño Y pues vamos a seguirle tirando Aquí el amigo Martín nos ayudó Si no, no lo sacamos Prepárate para el madrazo Ahorita que ya venga aquí Tu jig Ten cuidado de no atorarlo ahí Con las piedras Maniobralo despacio Cuidado que no brinque Ándale Va de nuevo Aguanta, aguanta Échale yanqui Cuidado con Emilio Que está de aquel lado Acá hay un lugar Mira Digo este Yanqui Acá a la derecha de De jazz De jazz Ten cuidado Yanqui Ahí está Ya has estado Ya has estado Ya has estado Tranquilo Tranquilo Espera que hace Espera a ver qué hace Ya le diste junto Ya lo traes Ya bombealo Várealo Ándale Eso Quiere ir hacia la izquierda Le das hacia el otro lado No importa, va de nuevo, va de nuevo Ahí están